Precisamente sobre este tema conversamos con el director de la ABC, quien nos informó sobre los trabajos que ya se realizaron en este tramo hacia el nuevo paso fronterizo. Manifestó también que se está dando prioridad y buscando un financiamiento total para la construcción de la nueva plataforma, acorde al flujo que tendrá esta carretera. Sí, informar que la administradora boliviana de carretera es la que se encarga de lo que viene a ser mantenimiento, conservación, mejoramiento y en un futuro la construcción del tramo de kilómetros y nueve extremas. Actualmente la administradora boliviana de carretera ha invertido aproximadamente 5 millones de bolivianos, lo que son proyectos de contingencia, o sea, vale decir, arreglar problemas puntuales. El principal reclamo del sector transporte y de todas las instituciones eran los puentes de madera, o sea, la ABC ha reemplazado esos puentes de madera por baterías de alcantarillas circulares, actualmente ya están construidas, lo único que quieren es retirar las puentes de madera y además colocar una señalización adecuada para que puedan circular estos camiones. No nos hemos quedado con solo eso, sino que hemos también intervenido en 8 lugares donde hay badenes o puntos bajos donde el agua de los campos se escurría y pasaba por la plataforma. Se colocaron alcantarillas de un metro también para que ayude a drenar. Hemos colocado 20 kilómetros de ripio desde Marapaní hasta Litoral. Es un ripio que en muchos lugares supera los 14 centímetros y 7 metros de ancho. También hemos ensanchado las curvas para tener más visibilidad. Hemos ensanchado la plataforma. Y esto que fue como una prueba piloto para la ABC, lo vamos a, estamos solicitando un presupuesto adicional para completarlo hasta extrema, ensancharlo del camino y colocarle ripio. Todas las obras de drenaje ya fueron consideradas y estamos apuntando como ABC a que este camino que va a beneficiar bastante a la construcción de las carreteras y a la población de COVID. Sea habilitado por lo menos en el mes de julio o cuando las autoridades así lo dispongan. Y prepararnos también para la época de lluvia, ya que se coordina con el sector transporte que en época de lluvia puedan ellos esperar en las trancas como lo hacen los hermanos peruanos y así el camino no se deteriore. Si hay que informar de que este tramo se lo ha declarado prioridad en el cuarto gabinete que fue aquí en COVID ha celebrado el año pasado. De esa fecha acá lo que la ABC ha buscado opciones de financiamiento. Está inscrito actualmente con un préstamo con un banco chino. Ese trámite está muy lento. Entonces se ha enviado, la Gerencia Pando ha enviado informes indicando que se considera otras opciones como la CAF. Entonces informan de la central de ABC de que se está viendo la forma de asegurar el financiamiento con otra fuente como puede ser la CAF. Y además de que este tramo sea financiado 100% y no tomar en cuenta el aporte local. El ingeniero Vargas